Yo era muy pequeño y muy tan liso No tenía para solarte Porque yo no entido, me he tratado así Pobre de mi viejo, ya tuve mucho Pero yo crecí, tengo que trabajar Y solamente te voy a trabajar Ahora que te he impreso, te voy a hacer Oye mi vida, qué perroso Mi parecita te da tu miedo Y yo no puedo hacer nada No quiero, no, no quiero, no Yo quiero que te pierdas de mí No quiero, no, no quiero, no Yo quiero que te pierdas de mí Para mi gordito Lerón Juan Pablo Segundo, su nenita Lerón ¡Hala! La gente de Santa Clara, a mi tarde Que era muy pequeño y muy tan liso No tenía para solarte Porque yo no entido, me he tratado así Pobre de mi viejo, ya tuve mucho Pobre de mi viejo, ya tuve mucho Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío La gente de Canto Grande La gente de Canto Grande de San Juan de Urigancho Fuera de Don y su nenita Juan Pablo II Los chuchos Canto Grande Ahora La gente de Juan Pablo II con nosotros La gente de Campoy Un abrazo a la gente de Rico Campoy La gente de San Pedro Manzanilla En Rima ¡Díselo, Raúl Arquínigo! ¡Díselo, Miguel Salas! ¡Y su barpa maravillosa! ¡Gol! Hace mucho tiempo que ya vi, que verá ya vi Pantanino y amores que siempre amane ya Corazón queda por reclado, siempre soy sincera del sonrín En el nuevo sigo esperándote, mi amor no me dejes de morir De Paraguay Hace mucho tiempo que ya vi, que verá ya vi, que verá ya vi Pantanino y amores que siempre amane ya Pantanino y amores que siempre amane ya Pantanino y amores que siempre amane ya ¡Uh! Pantanino y amores que siempre amane ya 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 Pantanino y amores que siempre amane ya